No hay, no hubo ni hay ningún impacto tóxico, no hay toxicidad que haya afectado después de las cuatro sesiones de quimioterapia, ningún órgano del cuerpo ni producido ninguna alteración significativa al funcionamiento biológico pues del cuerpo, de este cuerpo donde estoy. Y eso son señales muy positivas porque en algunos casos quedan impactos tóxicos en algunos órganos que luego son los impactos colaterales que a veces se convierten en otro problema más a ser tratado. En mi caso afortunadamente y ojalá así sea en todos los casos de estos tratamientos. Anoche hablé por cierto con una dama por casualidad desde Cuba, familiar muy cercano de uno de nuestros campeones allá, de los Panamericanos. No voy a decir su nombre por eso no es obvio, pero que tiene también un cáncer. Y me decía ella, estoy con usted, voy con usted por la quimioterapia. Y muy animada y eso me alegra mucho que las personas que tengan cáncer o hayan tenido cáncer, aquí estamos luchando y venciendo la enfermedad. Con mucha voluntad de vivir, mucha alegría, mucho entusiasmo por la vida, para luchar por nuestros hijos, para vivir por ellos y con ellos y con ellas, los nietos y bueno los hijos de la patria. El que tiene un hijo, el que tiene una hija, tiene todas las hijas del mundo, tiene todos los hijos del mundo. Los nietos del mundo como el gallito. Pues bien, hay bastantes razones para vivir, muchas, muchas razones para vivir en este tiempo y nosotros viviremos y seguiremos viviendo. Ahora, además de lo que ya he dicho, del resultado de estos cuatro meses de estrategia combinada, cirugía, quimioterapia, además de eso y el buen funcionamiento del cuerpo, lo cual ahora me permite, nos va a permitir, pues y me va a permitir iniciar un nuevo ciclo de recuperación física mucho más acelerada. Por cuanto la quimioterapia en ciclo, cada tres semanas, pues siempre era un freno, un freno a la recuperación plena de la actividad física. Por cuanto siempre lo hemos estado explicando, la quimioterapia, sobre todo, tenía o tiene dos impactos. Uno, que baja las defensas y por lo tanto yo andaba, he andado hasta ahora con una especie de cerco epidemiológico, que ahora se empieza a romper, porque ya, bueno, no tengo necesidad de protección epidemiológica especial. Bueno, que no me podía acercar mucho a este ni a la otra, a Teresita, de aquí te voy a dar un beso ahí. Bueno, eso por una parte. Y en segundo lugar, me va a permitir también, además de tener más contacto con ustedes, directo, físico, más cercanía con el pueblo, con los soldados, con mis soldados, con todos. Además de eso, la quimioterapia también reducía la generación de glóbulos rojos. Por lo tanto, reducía en el cuerpo la cantidad de oxígeno que llegaba, bueno, al cerebro, a los pulmones. Por lo tanto, el agotamiento físico, poca gasolina, poco combustible. Eso, bueno, ha comenzado a llegar, o ha llegado ya casi a cero. Entonces, hay bastante fuerza, bastante combustible, y seguirá viéndolo a medida que pasen los días, que sigan pasando los días. La hemoglobina, los glóbulos blancos, las plaquetas y todo eso en niveles normales. Y debe seguir mejorando, por supuesto. En la medida que vaya, haciendo más ejercicio, más movimiento físico, ejercicio físico. Bueno, eso como el primer punto. La conclusión de estos cuatro meses, gracias a Dios. Cuatro meses que para mí parecieron más largos, pero fueron apenas cuatro meses. Pero parecieron muchos, ¿verdad? Muchos. Sometidos a una rigurosidad, a una especie de aislamiento. A veces me sentía como encuegado. He comenzado a salir de la cueva. Y aquí estoy, en la fría. No había salido de la cueva. Estaba como en la cueva. Bueno, voy para la vanguardia. Estaba en la retaguardia y ahora he comenzado a transitar los caminos, poco a poco, hacia la vanguardia. Como buen blindado. ¿Quién ha visto blindado en la retaguardia? ¿Se conroa? ¿No? Y la infantería rápida tampoco. Bueno, ahora fíjate. Segundo lugar, en segundo lugar. Los exámenes en Cuba. Fui sometido también con varias estrategias complementarias. El primer examen de varias horas que me hicieron fue el de la resonancia magnética. Resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Esos dos exámenes se complementan. En la revisión de aquí, desde la punta del cerebro, con cortes milimétricos, un tomógrafo de 120 cortes. La tomografía axial computarizada con contraste. A uno le inyectan un contraste. Y se va revisando punto por punto milimétricamente todo de arriba abajo los órganos del cuerpo. Y también se hace lo mismo en la resonancia magnética. También con contraste. Esas dos estrategias permitieron verificar científicamente que no hay células malignas activas en este cuerpo que está aquí. No existe ninguna actividad celular anormal hubiese sido detectada por los cortes milimétricos o de la tomografía o de la resonancia. Repito que son complementarias. Me explicaban porque yo pregunto mucho. Yo pregunto mucho, claro. Entonces, un tipo de exámenes permite ir a más detalle en algunos órganos. Ahí se revisó todo. Todo el cerebro, todo el sistema digestivo, el sistema respiratorio, de los bronquios, los pulmones, todo, vejiga, los intestinos, todo. La zona pélvica donde estaba el tumor. Ahí, por supuesto, una revisión más detallada, más minuciosa. Y luego, todos los órganos y su funcionamiento, además. Así que todo eso salió perfecto. Puedo decir que saqué 20 puntos en esos exámenes. 20 puntos. Gracias a Dios. Gracias al Cristo Redentor. A la Virgen del Socorro. A los espíritus de la sabana. A José Gregorio Hernández. A los médicos, a las enfermeras, a la ciencia médica. Gracias al amor de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, de mi familia. Al amor de mi pueblo, de nuestro pueblo. Al afecto, al baño de amor y de oraciones con que ustedes me honraron. Me han honrado. Y nos seguiremos honrando. Porque seguiremos orando, seguiremos pidiendo y haciendo nuestros mejores votos por la salud y por la vida de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Y más allá del mundo, porque eso es lo que queremos para el mundo. Salud. Vivir viviendo. Felicidad. Decía Bolívar, el padre Bolívar. La mayor suma de felicidad posible. Otros exámenes complementarios. También salieron. Dieron excelentes resultados, como los exámenes de hematología. Y otro tipo de exámenes, pues ya dije, complementarios que hasta ayer estuvieron haciéndome. Y luego por la tarde estuve varias horas con Fidel viendo el juego de béisbol. Cuba-Venezuela, que fue electrizante. Cinco a cuatro. Fidel pasó un susto. Después llamé a Luis Sojo y le puse a Fidel. Y me dijo, Sojo, asustamos a Fidel. Felicitamos a todos nuestros atletas allá en los Panamericanos. Le están dando lo mejor de lo mejor. Lo mejor de sí. Lo mejor, lo afirmativo venezolano. Desde los muchachos del béisbol, las muchachas del softball, los de la natación, el ciclismo. Bueno, con ellos he estado conversando. Sobre todo con los que han ganado medallas de oro, de plata, de bronce. Y ahí estamos dando la batalla en esa justa continental. Bueno, y por último, antes de irnos, antes de que sea el mediodía, hay días frescos, sabrosos para subir la montaña. En tercer lugar, bueno, necesario es, en este caso y en estos casos, todo el mundo lo sabe, continuar monitoreando a pesar de que los exámenes que se hicieron, como ya lo he dicho, permiten afirmar que estoy libre de enfermedad. Sin embargo, habrá que seguir monitoreando cada cuatro meses. Cada cuatro meses habrá que repetir los exámenes para verificar, bueno, el buen ritmo y la buena evolución de lo que fue una enfermedad y lo que seguimos tratando. Pues sigue un tratamiento hasta recuperar, bueno, toda la plena, el pleno funcionamiento, de todo el restablecimiento pleno. Así que estamos en una transición. Sin embargo, debo decirle, por recomendación médica, y así tiene que ser, así tiene que ser, nadie crea que yo voy a volver ya desde hoy a hacer como hacíamos el día, tres eventos diarios en la mañana, en mediodía, en la tarde, ¿no? Precisamente, aquí llegó el nuevo Chávez. Un Chávez nuevo. Un Chávez como recluta, el nuevo Chávez. He decidido, y es necesario, bueno, cambiar de manera radical muchas cosas de la vida que yo venía llevando, bueno, para preservar la salud y para vivir lo que tengo que vivir para acompañarlos a ustedes en la nueva vida de Venezuela. En la vida de la patria, la patria socialista, el renacer de la patria de Bolívar, el renacimiento del...